A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si hacías la vida hay que vivirla Voy a bailar, voy a bailar y vivirla Mi gente Voy a reír, voy a bailar ¿Pa' qué llorar? ¿Pa' qué sufrir? Empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar Si hay reír, hay cosas que la vida es una sola